Cerra abriendo portera su espacio mañanero Y el rumbo del trovero te quiere acompañar Canto sublime que anda a los rumbos del camino Buscando ese destino del tiempo popular La canción es la tierra, la canción es el alba Que tu soledad salva te quiere acompañar Cerrando las porteras del espacio infinito Que la abre con un grito el trovero oriental